Mirando el reloj, sé que te busco al ato Pero me desespero, porque es pena la verte no puedo Ayer soñé con tus besos, en tu cama caí preso Quiero regalarte el mundo entero, y de tu vida ser tu compañero Estarás tú la vez lo mejor que me ha pasado De tu boca estoy envidia'o, y tu cuerpo me tiene mal acostumbrado Estarás tú la vez lo mejor que me ha pasado En la cuenta tengo un par de milas chocados Que tal si pa' Ibiza nos vamos a escapar Al ojo de tu sonrisa me enamora Te beso y pasas las horas Conmigo no estarás sola Yeah, yeah, yeah No